Hay como proyectos, solamente proyectos, que en este año he tratado de ir como viendo cómo realizarlo, pero que hay muchas posibilidades de hacer que el santuario cada vez más llegue gente y tengamos encuentros que puedan ir quedando como fijos de año en año. Entonces, en la medida que vamos logrando hacer estos proyectos que están en la mente, tenemos, por ejemplo, un colegio alrededor, una cantidad enorme de colegios. No le estamos ofreciendo nada a nosotros. Hay una cosa que hay que tratar de hacer. Tenemos toda esta gente que ha llegado del extranjero, toda esta pastoral del mirante o del que viene buscando refugios en nuestro país. Uno se encuentra en la calle, lo ve por aquí de la peste. ¿Cómo tenderle la mano a hacer algo con ellos? Tenemos una cantidad de hermanos mapuches que tampoco le estamos dando nada. Y en Santiago hay más mapuches que quieren la verdad de cariño, mucho más. Y así uno de repente empieza a pensar cosas y decir, bueno, necesito para esto, para esto, para esto, para esto. Para que realmente podamos hacer esos servicios. Que es, en el fondo, una pastoral de búsqueda. Porque lo que está funcionando muy bien, muy bien, es como la pastoral interna. Podría decir así. Que esta pastoral interna es toda la liturgia, los cursos que ofrecemos. Pero es que la gente que llega aquí, nosotros le damos el servicio que más podamos. Pero todavía el santuario tiene mucho más que dar a muchas otras personas y organizaciones. Cuando yo tenía la pastoral hace años atrás, habíamos hecho un encuentro anual, que lo seguíamos haciendo, que se llamaba Encuentro Floridano. Encuentro Floridano, donde invitábamos a los taxistas, a los de la feria, a los de la Cruz Roja, a los bomberos, a los carabineros. Y armábamos un cuento más o menos, y lo hicimos por varios años. Después eso se dejó de hacer y... Pero era como buscar la comuna que de alguna forma llegara, ¿no es cierto?, hasta nuestros santuarios. Pero que muchos, todavía muchos, 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 lo ven como un condominio cerrado, privado. Entonces era como decirle a toda esa gente, no, ustedes tienen la casa. Y tuvimos un ejemplo que se llamaba Mi Casa, Mi Casa. Lo sabemos mucho, ¿sabes? Que la gente dijera, esta casa es de aquí y también mi casa. Bueno, entonces está todo ese desafío por adelante de hacer que este lugar realmente tiene un potencial muy grande. Y creo que todavía lo tenemos muy bien de nosotros. Todavía no hemos logrado hacer que llegue a mucho, mucho, mucho más personas. Piensa tú que este santuario no es solamente un santuario local. No hemos logrado todavía la parte local, todavía nos falta mucho. Es también un santuario nacional. Y es además un santuario internacional, por lo que está en una mano. Entonces, la visión de este santuario es única, única. Después del santuario original no hay otro más que este. Por lo tanto, es una misión poder estar al servicio de este y poder potenciarlo cada año. Así que, nos invito a que en este año que viene tengamos una oración, ¿qué es lo que tenemos? La oración, yo les voy a hacer un poquito de la oración, que no me apareció yo. Y que hemos comenzado a hacer los jueves de adoración de los laicos. Todo es un jueves de 10 a 1 de la tarde y se ha mantenido un súper firme. Hasta el 8, no me cuantaron suspenderlo. El 8 hicieron adoración en la capilla de San José. Le dije, no, no se puede ir al santuario de la oración, no importa. Queremos seguir en la oración ese día igual. Entonces, también estamos haciendo que haya presencia en padres, estamos haciendo que el lugar se acabe a santo a través de la vida de la oración y estamos tratando de que se entreguen mucho más a la columna. Esas han sido como las ideas que por lo menos a mí me han ido dando vuelta siempre, desde que llegué aquí a ahora y que quiero que sean las mismas hacia adelante. O sea, no me interesa cambiar nada, tener otra, sino que si no lograra eso, en el periodo en que por lo menos yo voy a estar, sería fantástico. Tener como ese sistema que digo, así como súper claro. Y que recen, recen para que realmente esto que le digo que son como anhelos, deseos, y como le digo, yo creo que el santuario tiene toda esa capacidad como para entregarla, se realice, o sea, capaz de que la cosa sea posible. O sea, que realmente hay aquí una, realmente una explosión, ¿no es cierto?, de la gracia, de la santidad del santuario, que toque muchas más personas que la que está tocando ahora. Es una tierra santa. Es una tierra santa, la gente lo siente. No tiene ni idea de lo que es, pero siente que esta tierra es especial. Así que, por eso que queremos compartirla con más personas. Gracias. 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 Gracias.